...para el Valencia. Sí, un premio por el esfuerzo, por todo lo que corrimos, 90 minutos, y bueno, contento por la primera victoria fuera de cada, que nos da un salto ahí en la clasificatoria. ¿Cómo está el vestuario después de esta semana tan complicada, después del episodio con el compañero Rami? ¿Parece un polvorín verdaderamente el vestuario del Valencia? No, la verdad es que el vestuario está tranquilo, con las victorias ahora está mucho mejor, y bueno, tenemos que seguir así, en esta racha positiva, para que estas cosas no contaminan el ambiente. ¿Es necesaria la paz social de una vez en el Valencia para que despegue el equipo? Claro, creo que lo más importante es la paz, la tranquilidad, la confianza de todos, y bueno, creo que estamos volviendo a jugar un fútbol bonito, estilo nuestro, y tenemos que seguir así. Muchas gracias y enhorabuena.